Con la buena vibra que lo caracteriza, el colombiano Carlos Vives lleno de emociones a los salvadoreños durante el concierto en el Estadio Cuscatlán como parte de su tour Después de Todo Vives. El cantante y compositor deleitó a los asistentes con un repertorio variado que por supuesto incluyó a sus más recientes éxitos musicales sin olvidar los que lo lanzaron a la fama. A sus 60 años de edad, Carlos Vives continúa transmitiendo energía demostrando por qué es uno de los artistas más exitosos de Latinoamérica. Informó para la prensagrafica.com, Faustino Sánchez